cómo hacer el agujero al centro de la placa del metal para atornillar las maderas que van en los escalones en esta ocasión les voy a compartir de qué manera lo hice yo y se me hizo muy muy bien puesto que el agujero debe quedar bien al centro para que el tornillo pues quede bien al centro y pues que se vea bonito y atornillado entonces en esta ocasión les voy a mostrar acá cómo se ven los agujeros al centro de los agujeros de la placa ahí los tenemos ya fabricado el agujero verdad porque necesitamos meterle los tornillos estos en cada agujero entonces el primer paso que he hecho yo fue tengo esta broca guía donde le puse eléctrico a que quede ajustado en el en el agujero vean ahí ok ahí queda ajustado entonces cuando hago eso sucede esto les enseño acá queda marcado ahí ahí vemos ahí lo hice con la broquita esta ok porque ahí entra exactamente justa vean vean ahí entra justo y así ya yo puedo marcar el mero centro de eso ya una vez que yo tengo el centro exactamente ahí entonces ya uso el tamaño de la broca necesario para que el tornillo pues amarre bien y ya después pues teniendo el centro ya venimos y hacemos el agujero recordar que el taladro pues también debe de estar lo más recto posible verdad eso también se se obtiene con la con la práctica verdad con el tiempo algo otras personas lo que pueden llegar a hacer también eh buscar la broca que es del side del agujero ese probablemente digamos que si fuera esta no más más delgada tal vez esta ok y así tal vez darle un poco para que se genere también el centro y ya después hacer con la broca que va a ser necesaria pero a mí me me fue muy útil de esta manera verdad espero que les guste esta información que les estoy compartiendo recordarles que si aún no me siguen mis redes sociales pues los invito a seguirme suscribirse a mi canal de youtube si aún no lo han hecho darle like si ha sido de su grado comentar que les ha parecido y compartir para que más personas pues puedan aprender este pequeño conocimiento que les estoy compartiendo acá fue un gusto un placer y nos veremos en el próximo vídeo